Este programa es presentado por Grupo VIP de Yosmin Mustiola Porque ganar ahora es más fácil Divino Play Gana, gana y gana con Divino Play Miparley.com La web del buen pronóstico en las grandes ligas y la NBA Sport Play 777 777 es tu número de la suerte Hoy es martes de grandes ligas Vamos con nuestro plano para el día de hoy Donde estaremos arrancando en victoria Con el equipo de los Orioles en Baltimore Una programación que arranca temprano 4 y 10 con la doble tanda excluida De nuestra parte entre el equipo de Doyer Y el equipo de los MEC de Nueva York Que les habla, les saluda como siempre Yosmin Mustiola, Cincinnati Otro equipo que hoy debe estar ganando en horas de la noche La información basada al 101% Para la jornada nocturna en el día de hoy En la MLB prácticamente un solo juego de hora del día El primero entre Doyer y el equipo de los Metropolitanos Y el resto es para la noche Cincinnati Hoy con Abel de la Lomita Para mí debe estar ahí anexándose Imponiéndose con autoridad Ante el equipo de los Cardenales de San Luis Y también nos está gustando a ganar el equipo De los Reales de Kansas City Estamos saliendo al aire totalmente Con buena información para la MLB Hoy día martes 28 de mayo de este año 2024 Toronto Rulain Nos está gustando también Para llevarse la victoria Estará lanzando allí Kevin Gozman En el día de hoy Enfrentando un equipo De los Media Blanca de Chicago Quien tendrá en la Lomita Mike Levinger Quien llega con 0,3675 de efectividad No olvide que si usted desea Saber acá la dirección del viento Día tras día La guía en digital Comentarios Más detalles Usted se mete en miparlay.com Y se lleva allí Toda la valiosa orientación Hoy también el equipo de Cleveland Debe estar anexándose la victoria Un equipo que comenzó ganando En el día de ayer En el juego de apertura de esta serie Ante Colorado Y al final Colorado Terminó explotando prácticamente El bicheo de Cleveland Emparejó Pasó Y se llevó La victoria Nuestro plan VIP activado Más 58412 7640963 Bastante vida En el día de hoy Los amigos que nos sintonizan A través de YouTube Únase a nuestro grupo VIP No se trata solamente De jugar 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 y jugar Perder 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 Y perder Día tras día Llévese la mejor información Uniéndose a nuestro club VIP Nuestro grupo exclusivo Para que se lleve allí La información precisa La información más fija De cada jornada Ese parlay Que siempre está allí Echando candela Nuestro contacto Más 58412 7640963 Toda esta información Que estamos indicando Llegando bajo el patrocín Exclusivo De Diminoplay.com Que le tiene allí Una Amiga Promoción Que no se pueden perder Por nada Del mundo Visite desde ya www.diminoplay.com Donde usted Por supuesto Puede jugar Sus carreras Americanas Nacionales También pueden jugar Allí su parlay Como siempre Y sobre todo Casino virtual Y en vivo Con mesa De blaya Por acá abajito Les voy dejando El contacto directo Sobre todo Para que se registren Y se lleven allí Los bonos Que están regalando Bueno Esto es de locura La gente De Divinoplay.com Proseguimos Con información Hoy también Yankees Al igual que el equipo De los marineros Deben estar allí Anexándose El triunfo Yankees Con Cortés En la lomita Un equipo Que está ganando 7 y 3 Con 7 y 3 En sus últimos 10 partidos Enfrentando Un equipo De Anahe En quien Tendrá la lomita Hoy a Griffin Canning Lanzando 2 y 4 5 0 5 De efectividad Y los marineros Con Luis Castillo 4 y 6 3 31 De efectividad Enfrentando A Houston Y a Hunter Brown Quien posee 1 y 5 Con 7 0 6 De inefectividad En lo que va De esta Temporada Bajas anotaciones Para el día De hoy Me gusta La de Piratas Y el equipo De Detroit En 7 carreras Jones Lanzando Este prospecto El equipo De los piratas Haciendo Gran trabajo Y Tari Scoba Lanzando Hoy por el equipo De Detroit Lo vienen De flotar En su última Salida Tiene 6 y 1 Con 2 25 de efectividad Sin embargo Está teniendo Una excelente Campaña 81% De probabilidad Estará soplando De primera La exfila 9 millas Por hora Y estamos Manejando El promedio De alta y baja En 7 Anotaciones VIP Nuestro club Está disponible Para que usted Se una Para que usted Se meta Y se lleve La valiosa Información Mucha gente Escribiendo Que pasó Con el programa El día Domingo Los días Domingo Me lo estoy Tomando Un poco Ligero Ok Recuerden Que es un Trabajo Que se hace Prácticamente A diario Y ya Cuando es Viernes Sábado Domingo Ya prácticamente Uno anda Que tira La toalla Y los domingos Ustedes saben Que es un día Pesado Un día Para tomárselo Como que Más tranquilo Más relajado Y eso es lo que Estamos haciendo A través de nuestro Trabajo Igualito Del VIP Trabajamos Los 365 Días Del año Y ayer Se fue El fluido Eléctrico Donde yo Resido A eso De las 5 de la Mañana Que es la Hora En la cual Uno se Levanta Ya a analizar A comenzar Con todo Este trabajo Y durante Toda la Mañana No hubo Luz No hubo Fluido Eléctrico Y por Supuesto Impidió Que uno Sacara Todo el Trabajo Que normalmente Se saca Los días Lunes Arrancando Semana Y con Buena Vibra Hoy También nos Está gustando La baja De Cachorro De Chicago Y Milwaukee En 8 Anotaciones Y también Nos está Gustando La baja De Miami Padres De San Diego Si Ustedes Me preguntan La de Todas Las Bajas Cuál Es la Que más Te gusta Esta Última La de San Diego En 7 Carreras Y Media Estará Vasando Jesús Luzardo Viene De su Mejor Actuación En La Temporada Viene De Dos Actuaciones Donde No Que lanza El equipo De Los Padres Se Va A Baja Anotación Así Que 7 Y Medio 85 De Probabilidad Y Fíjense En El Peco Par Donde La Pelota Le Trenca Blanca Allí Suscribirme De Le Un Toque Allí Le Sale Una Campana Y Le Dan A La Campanita No Olviden Que Los Amigos Que No Se Han Metido En Los Gratuitos Aquí Abajo Están Los Enlaces Vamos Cerrando Pronóstico Información Que En Una Montaña En El Pico Más Alto Del Universo Usted Puede Estar Montado Por Allí En El Salto Ángel Lo Más Alto De Venezuela Prácticamente Y Al Final De Todo Usted De Allí Puede Jugar Sus Carreras Puede Sellar Su Parley A Través De www. Sportplay 777 Porque 777 Es Con La Información Detallada La Página Web Y Sobre Todo El Punto De Contacto Tienen Varios Números Allí Para Que Usted Se Registre Y También Se Lleve El Gran Bono De Bienvenida Y Se Lleve Los Mejores Premios A Través De Sportplay 777 Punto Com Vamos Cerrando Pronóstico En El Día De Hoy Con Alta De Washington Y El De Los Bravos De Atlanta El Resto De Los Partidos Que No Voy A Estar Hablando Comentando Pronosticando Es Porque Uno Que Otro Abridor No Había Sido Confirmado Para El Día De Hoy Así Que Nos Vamos Con La Información En Resumen Para Hoy Día Martes 28 De Mayo A Ganar Baltimore Cincinnati El La Del Juego De Detroit Piratas Yo Pienso Que El Picheo Estará Siendo Dominante También Nos Gusta La Baja Del Juego De Milwaukee Cachorro De Chicago Y La Que Más Me Gusta De Todas La De Los Padres De San Diego Y La Alta Anotación Del Juego De Washington Y Atlanta Hoy Nos Gusta Toronto Online A Traves De TikTok Síganos Aquí En Lleve Lo Mejor En La Información Quien Les Habló Jos Mi Mutiola Nuestro Contacto Directo En TikTok En Nuestro Perfil Ahí Está El Enlace Directo No Es Solamente Jugar Jugar Y Jugar Sino Que El Objetivo Principal Es Ganar Y Sabemos Que A Usted Le Cuesta Ganar En Este Mundo De Las Grandes Ligas De Mi Parte Yo Mi Mutiola Lo Lo Este programa Llegó Bajo El Patrocinio De Grupo VIP De Jos Mi Mustiola Porque Ganar Ahora Es Más Fácil Divino Play Gana Gana Y Gana Con Divino Play Mi Parley Punto Com La Web Del Buen Pronóstico En Las Grandes Ligas Y La NBA Es Port Play 777 777 Es Tu Número De La Suerte